Bueno, vamos... ¿Está Pedro? ¿Sueña abajo? Vamos con un clutch, aquí tiene un... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos. Quel fidano contigo, víquen delante de hasta el luz O que esto ya está podiendo dentro y nuido como la elim clicking fe en luz Café temprano entre tíos y mohuz con un chanting en luz Café temprano entre tíos y mohuz con un poquito en la luz Me espera un largo viaje y mi último que va a ser luz Me espera un largo destino, lo que hoy está en mar y a las cruz Me espera un largo viaje y mi último que va a ser luz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!